Junto a Gerard Solé repasamos toda la actualidad del baloncesto europeo en cuanto a partidos y por supuesto en cuanto a mercado. El 5 que busca de manera inmediata Valencia Basket, los planes de futuro para la temporada que viene de Basconia, Kina Nebans y Olimpiakos y la posible salida de Tabárez rumbo a la NBA. ¡Vamos allá! Gerard Solé, ¿qué tal estamos, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pasando los días, ahora un poco de locura con todo el Mars Madness. Eso te iba a decir. Y tal y como tenemos la Euro Cup y la Euro Liguez, que es que realmente no tienes un momento de descanso. Eso te iba a decir, porque tú lo ves por la noche, la locura de marzo. O sea, no lo ves en diferido, a esto iba yo. A algún partido me he dejado en diferido, pero el típico de ya son las 2 y 40 de la madrugada, queda un partido y dices, bueno, pues este ya me lo veré. Vale, vale, vale. O sea, que tampoco te vas a las 5, porque si no, no podrías vivir. Hombre, algún día me he ido a las 5. Vale, vale. Pero no es lo recomendable. No, no, me imagino. Y estás apuntando en el papel cosas, ¿no? También. Estoy apuntando cositas. Cositas de dos metros. No, tanto para Draft, que al final pues ya estamos un poco analizando la generación. Déjame hacer un poco de promo, pero ya estuve con los amigos de Drafteados hablando un poco del Draft 2024. De los jugadores interesantes. También hay un vídeo que creo que te va a gustar, que es de jugadores de NBA absolutamente desaparecidos por el mundo. Hostia. O sea, ¿tú sabías que Chris Singleton está en Qatar? Le pega mucho estar en Qatar a Chris Singleton. Le pega mucho. Le pega mucho. Le pega muchísimo. No, no, no lo sabía, ¿eh? Pues tenemos algún ejemplo así. Y la verdad es que el vídeo está divertido y nada, pues eso. Ahora tomando notas para el Draft 2024, lo cuento ya aquí en el directo. No creo que me meta en un follón, pero esta tarde voy a charlar con Matas Bucelis. Pero, o sea, ¿públicamente, en privado o...? Organiza la NBA un Zoom privado para medios y, bueno, pues tenemos la posibilidad de poder escucharle. Yo tengo ganas de escucharle para entender un poco cómo va a enfocar su desarrollo y su camino hacia la NBA. Me parece un perfil muy poco determinado. Entonces, bueno, si me dan la oportunidad de preguntarle, tengo bastante claro lo que le quiero preguntar. No, no, no. Ostras, este tema, pero eso es interesante, este tema. Es que, mira, pues podríamos mirar algún día en el canal cómo es ese proceso, ¿eh? Para saber realmente ese proceso que, por ejemplo, va a vivir Izan igual este año, Juan Núñez, Adai, en un futuro... Bueno, el que le toque. Saber cómo tienen que ser esos días, ¿eh? No, 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 yo creo que son sobre todo muy exigentes. Ahora es poco más tranquilo, es cierto que ahora, pues, tanto Bucelis, que está en el mismo equipo que Izan en el G-League Ignite, pues están terminando ya la temporada en G-League y, bueno, no ha sido una gran temporada para el Ignite, que además ya se confirmó que no va a seguir este proyecto. Eso es. Yo, personalmente, no digo que me alegre, pero lo entiendo. Creo que, sobre todo este último año, era difícil de explicar. Después del crecimiento del mancesto universitario, que ya, pues, los jugadores ya cobran de patrocinadores. Digamos que, al aparecer ese factor económico en la NCA, era un poco, digamos, insostenible. Y luego, ya os lo adelanto, ojito con Australia. Porque, para mí, donde iban ahora los jugadores que no iban a la NCA, que era G-League Ignite, Overtime Elite, ahora yo creo que va a ser Australia. Y no va únicamente para americanos. Ojito también con europeos, que van a empezar a ver que es un destino muy, muy, muy interesante. Fíjate, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir, eh? La vida como ha girado en 10 años, eh? Que Australia sería el sitio ideal para un jugador, un chaval de 19 años. ¿Qué puede darse, ojo? Abrió un poco el camino la Melo Ball. Sí, es verdad. Es el primer gran jugador que, bueno, iba a ser top 1 del draft y se fue a Australia. Luego, es cierto que quizás en los últimos dos años no ha habido tanto nombre, pero este año, por ejemplo, Alexandre Sarr, que apunta a ser el número 1, está jugando también en Australia. Bueno, pero acuérdate cuando Brandon Jennings abrió el camino en Europa. Sí, bueno, el caso de Jennings es un poco difícil, porque él, entre comillas, se vio obligado a estar fuera de NCA. Sí, pero bueno, bien. Una serie de irregularidades. Sí, por lo que sea, que se le complicó. Que se le complicó, se le complicó. Pero mira, Alevani, a Ratio y Falul es un buen ejemplo también de gente de cantera. Bueno, es que Bull me está fichando muy bien. Ahora acaba de ser campeón del torneo junior en Dubái, con Noah Esengue, apuntaros este nombre como MVP, además haciendo que eras 54 valoraciones en la final o algo así. Pero, por ejemplo, Ben Sharaf, que es un jugador israelí de mucho futuro, que estuvo vinculado a la peña y al verano pasado. Es verdad, es verdad. La peña se volvió a interesar por él hace, nada, un mes o así, pero ya lo tenía bastante encaminado Ulm y va a jugar allí. Bueno, veremos si llega alguna sorpresa, ¿no? De algún jugador español que igual pueda ir allí. Es que no tengo ni idea cómo va a estar la película. Pero ya no digo de los que están en Estados Unidos. No, yo tampoco. Yo cuando hablo de Europa me refiero que puede ser que haya jugadores de canteras importantes en Europa que prefieran irse allí porque la exposición y el desarrollo va a ser mayor que el que puedan tener aquí. Y yo creo que al final habrá que entenderles también, ¿eh? Hombre, hoy te digo una cosa, ¿eh? Vivir un año en Australia, ¿eh? Sin ataduras, ¿eh? Me refiero cuando no tienes familia, ni pareja, ni historias. Mal no se vive. Hombre, se tiene que vivir bien, ¿eh? Y un añito. Y eso te lo quedas para toda la vida, ¿eh? Otro buen punto, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo que al final ellos piensan sobre todo donde puedo tener esa combinación de desarrollo y exposición mayor. Y, bueno, yo creo que este último año en Australia ya Alexander Sarr ha sido un jugador y que ha tenido muchos minutos. Creo que ha llegado a las semifinales de la NBL. Bueno, pues podemos tener también... Ellos además han potenciado mucho este tipo de jugador joven que vaya para allá. O sea, casi todas las franquicias tienen un jugador... Bueno, yo creo que es un... Se han buscado un camino distinto porque dentro de que querían hacer una liga muy competitiva llegar a la altura Europa era muy difícil. Tenías que meter mucho dinero y aún así era muy complicado. Pero creo que ellos han encontrado ese camino con todos los jóvenes talentos. Y a mí me viene por aquí Juan Matos. Dice, hay que hacer un programa entre drafteados, Gerard y tú. Europa y NBA como fondos. Sería una locura. Oye, pues todo es verlo. Todo es verlo. Darle una... No sé si cabemos todos en la oficina. Efectivamente, efectivamente. Pedimos una ampliación. Vete, no saber. Vete, no saber. Siempre he cantado, por supuesto. Ahora que te veo con el polo de olimpiacos, pensaba que venías como el club que ha hecho... Yo creo que es la primera vez que veo que un club Euroliga hace un comunicado oficial diciendo que lo de los fichajes no es verdad porque ha sonado lo de Kinnan Evans. Y han tenido que poner... Pero yo esto no lo había visto en la vida. Que salga alguien diciendo que no es todo verdad. Bueno, es que... A ver. Vamos ya a lo importante. Es 26 de marzo. Es cierto que se están moviendo cosas. Pero nadie puede asegurarte cosas para el año que viene. Y yo creo que todos los nombres que se van filtrando van apareciendo tanto aquí como fuera de España. O no están hechos o ya están descartados o realmente es un tanteo más de agencia que de propio club. Porque ahora, por ejemplo, os decía, ¿no? Si os portáis bien os contaré cosas de Baskonia. Yo ya sé algún jugador con el que ha tanteado Baskonia para el año que viene. Pero si yo ahora suelto ese nombre aquí, probablemente la operación, si hay una operación, se puede ir al traste. Y segundo, que es súper pronto. Es que yo ahora puedo decirte que va a fichar Baskonia a Michael Jordan. Y Michael Jordan se puede reventar la rodilla mañana. Es que... Sí, sí, sí. A ver. Salvo que lo tengas muy claro. Es que es cierto que hubo una época, yo creo, en la que el mercado se movía aquí. Sí te voy a decir un nombre. Sí te voy a decir un nombre. Que es que... Porque además se lesionó este fin de semana y ya el mercado no va a estar este verano. Pero sí que Baskonia estaba muy atento a Vernon Carey, el jugador de Pinoor Cansillaca. No únicamente Baskonia, sino varios equipos más de Euroliga. El tema es que se ha roto cruzado y va a estar nueve meses de baja. ¿Y cómo vuelve? Que eso es otra. Bueno, tiene 23 años. Que también al final, una lesión así, cuando eres más joven, todo se arregla más fácil. Pero, bueno, quizás no va a tener la explosividad de ahora. Claro, claro. Por eso. Es un tema relevante. Pues si quieres vamos hablando de diferentes cuestiones. Lo primero, mira, hablamos de los olimpiacos. A mí, Kinnan Evans, sí. Por cierto, mañana, digo para que lo esté viendo también en resumido. Mañana, este señor y yo, a mediodía, a las 12, ¿no? Es mediodía. Vamos a grabar dos fichajes para cada equipo Euroliga. Y yo, según acabemos, mi único objetivo es editarlo bien para sacarlo a las 5 de la tarde. Para que la gente se vaya a Semana Santa a gusto. Debo reconocer que me han estado dando bastante la matraca que cuando salía el vídeo. Para que te hagas una idea. No, yo tengo ganas. Tengo ganas. Tengo que admitir que he empezado a darle algunas vueltas. Pero aún quiero acabar de pensármelo. Yo tengo todos los nombres, ya te lo dije. Pero es probable que cambie alguno. O sea, yo me gusta poner... Me gusta dejarlo como escrito. Y yo le voy como dando vueltas y digo, vale, esto no es verdad. Esto no puede ser. Esto sí. Eso me gusta. Claro, es que al final esa es la cuestión. No es tanto lo que... Yo si estuviera en el equipo X, haría esto. Que también un poco va por ahí. Un poco nuestras, digamos, particulares devociones. Sino poneros en la cabeza del director deportivo de KX. O sea, ¿qué fichaje puede hacer un Milán? ¿Qué fichaje puede hacer no sé qué? Y bueno, en los últimos años no hemos fallado tanto. Que no, que no. Que hemos estado muy cerca. Que hemos acertado bastantes cosas. Ahora vamos a ir hablando de todos los temas. En que podéis dejar nombres. Lo de Kinnan Evans para mí sí tiene sentido. Más allá de que salgan a desmentirlo. Me parece que es bastante pintón. Y viendo que el Barça tiene a Ricky Rubio. Que sonó mucho para el Barça. Me parece un sitio que le pega bastante. Bueno, yo creo que Kinnan Evans era un jugador que iba a tener mercado sí o sí este verano. Se habló también de Fenerbahce. O por lo menos apareció ese rumor. La cuestión con Evans es que creo que es un jugador que necesitas darle el balón. Necesitas que sea muy protagonista. Y en ese sentido creo que Olympiacos le pega perfecto. O sea, creo que es justo lo que estaban necesitando Olympiacos. Después de esa salida de Slukas, que está haciendo un temporadón en Panathinaikos. Le ha faltado ese manejador estrella. Yo creo que es lo que le falta a este equipo para realmente decir. Oye, Olympiacos me puedo ganar la Euroliga. Porque sí que luego han hecho algunos fichajes. Incluso, no sé, yo estoy bastante decepcionado con Braz de Iquis, por ejemplo. Sí, es que Braz de Iquis es otra cosa. Sí, sí. Sí, pero en el momento en el que llega era como vamos a apostar por este chico y le vamos a dar el balón. Y realmente tampoco ha sido así. O sea, ha acabado Larenzakis jugando casi más que él. Entonces, bueno, es difícil también encajar con Barsocas. Y creo que Evans tiene esa combinación de buen elemento físico por un lado y jugador muy resolutivo por el otro. Entonces, creo que le pega bastante bien. Además, no es incompatible con Keinan, por ejemplo. Pero Keinan tenía ofertas para marcharse, ¿eh? Sí, pero yo creo que a poco que le quieran cuidar va a seguir allí. ¿Pero tú no buscarías otro? ¿Un poquito más...? Sí, la cuestión es que aquí el que manda no somos ni tú ni yo. Es el señor Barsocas. Y si Barsocas está contento con el que tiene... Es que a mí me da esa acción de que, aunque jugó bien la final, por ejemplo, en la Euroliga, la jugó fantásticamente y tal. A mí me da esa acción de que le falta ahí... ¿Sabes lo que te digo, no? Un tiradorcillo ahí... Yo es que, a ver, yo si fuera Olimpiakos y... Bueno, yo iba a decir, a lo mejor ahora me estoy tirando un triple y va a salir mañana el vídeo. Pero, no sé, yo volvería a llamar a la puerta de Tyler Dorsey. Por ejemplo, además siendo griego, ostras, te dan mucho juego para jugar en casa. Como hicieron con Nazmi Trulón. Yo creo que ahí pueden encontrar un anotador. Me refiero que hay opciones. Helio Cobo me parece otra opción, por ejemplo. O sea, estoy hablando así de nombres... Jordan Lloyd, por ponernos nombres de gente... A ver qué pasa con Ocobo, ¿eh? Claro, claro. Es que por eso te digo. Que a ver qué pasa o qué deja. Eso iremos viendo. Otra de las noticias, y además hoy del día. Valencia Basket, que ayer estuvimos hablando ahí también por Twitter con la gente. Ha dicho Alex Monbrú que Ture baja toda la temporada. Brandon Davis va a forzar, quiere forzar, pero que no se sabe exactamente cómo va a estar la historia. Y que están buscando un pivot ya. Ya es ya, pero que no puede jugar Euroliga. No, no, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Bueno, refuerzo evidentemente para ACB, para no tener un desgaste mayor también en Euroliga. Y bueno, vamos a ver, el mercado ahora mismo te da muchas opciones. Porque equipos que han quedado eliminados de Eurocap, equipos que han quedado eliminados de BCL, pues ya muchos de ellos están pensando en otra cosa. Creo que quitando, te diré, Alemania, Francia a lo mejor también. Pero cuando un equipo griego, un equipo turco que ha eliminado la competición europea, es un desmantelamiento completo. Y eso me sorprende muchas veces, porque es como, realmente tu temporada era únicamente la BCL. Tendrás que competir en Turquía también, ¿no? Tendrás que ganarte un sitio en Europa el año que viene. Pero bueno, entonces hay muchos jugadores de estos que pueden quedar libres. Vamos a ver el perfil. Yo ayer por Twitter hablaba y me equivoqué de Ángel Delgado, porque había sonado en su momento. Pero Delgado juega hoy semis de Eurocap y, por lo tanto, no creo que esté disponible. Yo mirando un poco Eurocap y BCL, claro, perfil Touré, hay más de uno. Hay más de uno. Pero pensamos en algo cortoplacista, no en algo para el año que viene. Claro, aquí la cuestión es esa. Si a ti te sale una oportunidad ya que digas, oye, puedo fichar a este jugador para lo que quede temporada y una más, y me interesa, quizás es el momento también de hacer ese movimiento. Te adelantas, te adelantas. Mira, ponen por aquí el nombre que lo hemos dicho, el de Balvin, que no es cupo, es comunitario, porque no puedes fichar a este jugador. Pero, por ejemplo, yo Balvin lo tendría únicamente de forma… Sí, hasta final de temporada. Pero hay otro, mira, a mí se me ha ocurrido. Dusan Miletic. Es joven, ¿eh? No ha hecho mala temporada. Pero creo que no es lo que está buscando Valencia. O sea, no me pegan el estilo de plantilla que tiene Valencia. Yo hablaba de… Mira, precisamente, creo que está ahí en Cholet, de Nilsa Coe. Es verdad. Pivo francés, que además está haciendo muy buenos números en los últimos partidos, que creo que va a empezar a llamar ya la puerta de equipos más grandes, y a lo mejor podría ser una apuesta de decirme lo ficho hasta final de temporada con la posibilidad de renovarle para la temporada que viene. Mira, la gente qué mala es, ¿eh? Stephen Enoch, que es un perfil muy Touré, un auténtico paquete. O sea, vaya, dos hostias ha pegado en cinco palabras. Pero Stephen Enoch, yo ayer lo puse en un tuit. O sea, podría ser un perfil para Valencia. Otra cosa es que ver… Bueno, es que, a decir, se parece Touré como se parece un… Un limón y un cuchillo. Oh, qué gran cuestión. Han sacado el nombre de Alphacaba. Tú y yo, mira, esta nos la vamos a sumar. Teníamos razón. ¿Dónde ha ido Alphacaba? ¿Dónde ha ido? Al Líbano, ¿eh? Y me ha aparecido cerca. O sea, es que… No tenía el nivel. No tenía el nivel. No, y hay muchas… Mira, esto es un ejemplo de esos de… No todo lo que son números es bueno. Eso es. Porque los números de Alphacaba en EuroCamp eran buenos. Muy buenos. Pero luego tú veías un partido y dices… No. No, oye, igual, yo qué sé. Un equipo, por ejemplo, un equipo le dice un pivot para salvarse. Oye, pues Alphacaba para cogerte cinco rebotes te lo hace. Tiene la lectura de juego de la grapadora. Pero es que le estaban colocando para la peña. Pero es que ya no es cuestión de la lectura de juego. Tiene la lectura de juego de una grapadora. Tiene, digamos, la motivación de nuestro pajo. Eso sí, eso sí. Es que por eso digo, es que incluso… Me dices ahora, se lesiona Pasegnix en Valencia. Si ofrecen Alphacaba, no voy a por Alphacaba. Porque firmas el destino. Porque me parece que es un jugador que lo fichas y te hunde. Es que sí, no. La verdad que no es la típica cosa. A ver, que sepáis que estamos trabajando en su entrevista desde el Líbano, ¿eh? Sí, no tenemos nada en contra personalmente de este señor, ni de su agencia, ni nada. Simplemente no nos gusta. No, efectivamente. Bueno, no se nos nota, ¿eh? Pero no nos gusta. Mira, pone por aquí. Ante Tokumpo o el polaco del Panathinaikos que no juega nada con Ataman. Yo creo que sería absurdo para Panathinaikos soltar un jugador ahora. Porque se te lesiona el esor y se te cae el chiringo. Yo creo que no van a hacerlo. No, no, claro. Ahora mismo no van a tocar nada. Otra cosa es que Balcerosky se vaya en verano. Eso es otra historia. Eso sí. Bueno, yo eso lo veo relativamente factible. Yo también lo veo factible. Por eso habrá... Cupo en España, ¿no? Sí, cupo en España. Mira, ¿sabes dónde le vi yo? Le veo yo en la peña, por ejemplo. Tío, un equipo así y tal. Estamos haciendo dos fichajes para que haya equipo a Cebella, ¿eh? Pero... Es que... No lo sé. Ya, no, no. No lo sé. A ver, si nos sigue Tomis, que desde aquí le mandamos un abrazo enorme, por supuesto, para Ante. Pero bueno, iremos viendo. O sea, Valencia tiene que fichar ya. Luego, déjame hacer un pequeño paréntesis con el tema de Tomis. Toda esa gente... Creo que fue el día del Manresa, que no juega Tomis. Pero, ¿qué es esto? No sé qué. ¿Qué falta de compromiso con el club? ¿Os habéis dado cuenta ya que hay cosas que son millones de veces más importantes que el deporte? Y luego hay otra cuestión, que yo por desgracia lo pasé. Y dentro de esto, termino, y dentro de esto, Tomis no juega contra Manresa y sin cambiar ni un ápice su situación, se va a París y juega en París. Y luego hay otra cuestión que creo que es muy importante, que es cómo es cada persona frente a una adversidad. Para que la gente salga con ella. Yo, cuando vivía una situación muy complicada con mi padre, hasta casi el final pude trabajar. Porque para mí no era una obligación. Era un escape. Entonces, hay para gente que hay que entenderlo, respetarlo, y solo hasta que no lo vienes no sabes, que se te puede venir el mundo encima. Y es que hay que respetarlo. No, y por eso digo que al final creo que cuando ocurren este tipo de situaciones y cuando muchas veces escuchamos, ¿no? Es que este jugador es baja por motivos personales. Olvidémonos del jugador y pensemos en la persona. Porque, oye, a mí también me puede fastidiar el ring fantasy o el supermanager o lo que sea, pero lo primero es la persona. Y yo creo que Tomis mostró un ejemplo tremebundo de compromiso jugando el partido de París, que evidentemente era vital para su equipo. Pero que si Tomis ese día dice, mira, no me veo para jugar por esta situación, creo que todo el mundo lo tendría que haber entendido. Y por eso, repito, chapo por él, porque me parece que han sido unos días muy, muy jodidos y evidentemente, pues mira, sin pensarme por qué es. Y creo que en esto hemos mejorado, ¿eh? En esto hemos mejorado. Porque antes no iban ni a los partos de los... Bueno, tú te recordarás, muchos jugadores han sido padres y estaban jugando y se perdían el parto de sus hijos o hija. Yo me acuerdo uno, no sé si fue Brad Nibley en Gran Canaria, que estaba de parto y a mitad de partido se fue. O sea, estaba de parto antes del partido. Tuvo el hijo y llegó para mitad del partido y jugó la segunda parte y metió como 20 puntos. Ostras, ostras, ni esto no me acordaba. Me suena la historia de... Yo me acuerdo en una operación de Derek Fischer, ¿te acuerdas la operación de Derek Fischer? De su hijo, que tiene un problema en un ojo, creo que eso hago cero. Me suena, sí. Lo operan en Los Ángeles, que luego por eso vuelve a Lakers. Va a Utah, llega para jugar el partido con Utah y creo que hace un partidazo, tal. Pero bueno, es una operación, ¿eh? Y era muy grave, ¿eh? Porque él luego dijo que volvía a Lakers para que su hijo o hija, no recuerdo, tuviera el tratamiento correcto. Pero antes sí, pasaba mucho. La madre allí sola, teniendo todo lo que supone eso, el momento vital. No sé si la gente... Yo creo que era Brad Nibli el que fue protagonista de esto. Estaba en Gran Canaria, me suena, porque mi etapa estaba en ACB y que fue como muy llamativo. Incluso hicimos algún vídeo o alguna cosa así. Hemos mejorado, hemos mejorado. La rueda de prensa de Saras... Es verdad, mira, la rueda de prensa de Saras y Augusto Lima probablemente supuso un antes y un después, dentro de que a Saras le podrás criticar algunas cosas, dentro de lo que es la gestión de un equipo. ¿Sí? Tienes razón, el que lo ha puesto, que es Fervas. Pero es que al final no es ni gestión de equipo, es gestión de seres humanos. Es que yo creo que por eso hay muchas veces en las que tenemos que ignorar lo menos importante que es el deporte. Efectivamente, dentro de que sea su trabajo, pero es lo que hay. Oye, te han hecho una pregunta por aquí, que me la hicieron a mí ayer, pero si quieres lo comentamos porque tiene que ver con el Vasconia. Me dice Chistulari, Gerard, te voy a hacer la misma pregunta que Sergio. Resulta que mañana te levantas como director deportivo del Vasconia. Vas a comer con Joseán y te dice, mira, Gerard, tienes 14 kilos para hacer el presupuesto y deshacerte de todo lo que quieras del equipo. ¿A quién te quedas y quién sería tu primer fichaje siendo coherente? Y así lo diríamos porque ayer dijiste algo del Vasconia y la gente está muy nerviosa. ¿No ha dormido la gente aquí en Vitoria? No, a ver, las cosas que se pueden contar del Vasconia a 26 de marzo es que, voy a decirlo así un poco también, por fin empiezan a darse cuenta que lo de esta temporada, de la temporada pasada, no se puede repetir. ¿Lo de la plantilla corta, dices? Sí, tienes que ir con una plantilla más larga. Va a haber cambios importantes en Vasconia, por lo que me comentan. Y, bueno, una de las cuestiones a abordar es realmente plantearte la necesidad de una plantilla más larga, porque el equipo está llegando a esta recta final absolutamente fundido. Y una de las cuestiones que están encima de la mesa es si Dusko Ivanovic va a ser el entrenador o no. Lógicamente. Independientemente de lo que suceda en este final de temporada, yo veo bastante difícil que Dusko continúe. Es que yo creo, incluso lo hablo para Valencia, hay un escenario también que luego, ¿por qué optas? Porque el año de Peñarroya y tal había como más opciones. Este año no lo veo tan claro yo. No, pero yo creo que más que nada por intentar… A ver, me voy a explicar. Si sigues con Dusko, necesitas una charla importante con él y decirle, vas a tener 12 jugadores cada partido y tienen que jugar los 12. No puede ser que jueguen 9. Ya, pero eso no va a cambiar. Es la esencia de él. Vale, pues entonces, como tú como club quieres hacer un cambio, no puedes continuar con este entrenador. Lo que pasa es que a mí… Sería absolutamente incoherente. Totalmente. Es que esa es mi duda, cuando dices esto de los cambios, y hablo para cualquier equipo, es que luego el club cuando lleguen dos derrotas, porque hay días que juegas más con el 12 y el 11 y el 13 y el 14, la culpa no es del entrenador, que puede ser que tenga una parte. Me refiero, o sea, si crees en algo, hay un proceso hasta creer en algo, ¿no? Como todo en la vida, si vas al gimnasio, el primer día no te pones mazado. Pues esto igual. Entonces, no te puedes culpar que el primer día no te pones fuerte. Esto es exactamente igual. Y no tengo yo muy claro por dónde va a ir esto. Esa es mi duda. No, pero aquí la cuestión es muy sencilla. Creo que ya en la Copa en Málaga os la hice tanto a ti como a Nacho. ¿Para Vasconi es una buena temporada si no se mete en Copa, no se mete en Playoffs de ACB, pero se mete en Playoffs de Euroliga? No, para mí no. Pues entonces no puedes jugar a una competición. Claro que no. Entonces, no puedes ir con una plantilla que te compite en una competición. Y yo creo que la situación de Vasconi a nivel resultados, pues evidentemente ha mejorado, sobre todo en Liga Andesa. Pero es que, a ver, lo de esta semana, más allá del triple de Kulamai, que es un triplazo, pero es que los tres partidos el equipo rival te gana por mayor energía. Sí. Sí, sí, sí. Sobre todo el día de Zalgiris es flagrante. Sí, el día de Zalgiris es un ejemplo gigantesco. Y contra Bilbao la diferencia de talento entre Vasconi y Bilbao es amplia. Pero claro, si tú quitas a Howard y Bilbao te está esperando un partido a la semana, pues te puede ganar. No sé, a mí es una cuestión que ya hace tiempo que lo comentamos. Sí, sí, lo hemos hablado mucho. Que creo eso, que se tiene que modernizar en ese sentido Vasconi. Y por lo que me consta, empiezan ya a tenerlo bastante claro que tienen que dar una vuelta. Si te das cuenta, creo que Valencia estaba en una situación bastante similar. Y este año ya cambiaron y la plantilla ha sido mucho más profunda. Sí, yo creo que Vasconi dio antes el paso a jugadores físicos, que yo creo que Valencia solo le costaba más hacerlo, pero tenía una plantilla. Valencia tenía plantilla más larga, pero poco físico. Y ahora Vasconi tenía mucho físico y poca plantilla. Yo creo que ahora se pueden ir ajustando. Claro, esto sí, esto ya es de nombres. Yo lo único que hasta donde nos llegó, y Rafa lo ha contado alguna vez aquí también, es el tema del Acois, pero te hablo hace mucho tiempo, como una opción. Pero es que el mercado, o está lo muy contrastado, que es caro, que es de Gabá o es de Grecia, oye, te vas a apuestas muy melones por abrir. Pero lo contrastado, yo creo que no encaja en un proyecto como Vasconia. Ya. Y te vas a apuestas por abrir, que necesitan y les tienes que dar ese tiempo. Te voy a decir una cosa, eh. Xavi Pascual sí encaja aquí, eh. Otra cosa es que no encaje, eh, tema económico y tal. Pero es que Xavi, Xavi Pascual, este verano, si Vasconi le llama a la puerta, dice, no, es que espérese, porque es que en el despacho tengo cuatro equipos de Euroliga más. Claro, mira, están poniendo por aquí el nombre, es que yo no me quiero ganar. Tú sabes el gusto que estuvimos en Málaga, yo no me quiero ganar ninguna enemistad. Yo no me quiero ganar ningún problema, pero ese sería muy bueno. El tema de este nombre es que si todo va como tiene que ir... O sea, voy a ser así, o sea, al final los proyectos nacen, crecen y acaban muriendo. Es cuestión ley de vida. Pero yo creo que cometería un error si saliera de Unicaja. Yo también lo creo. ¿Y sobre todo? Creo que por estabilidad de proyecto uno, porque vamos a ver cómo terminan a nivel europeo, pero es el gran favorito para ganar la BCL. Luego, evidentemente, playoff ACB. Pero el año que viene volverá a tener una plantilla muy competitiva con un presupuesto importante. Y luego que de cara, no a la siguiente, pero sí a la siguiente, 2025-2026, ¿lo estoy diciendo bien? Sí. Ya estaremos en esa competición mezclada muy probablemente entre BCL y EuroCup en el que el campeón suba a Euroliga. Y luego hay una cosa muy buena y muy mala. Que él es del Vasconia, porque coño, es de Vitoria, ha crecido en Vasconia. Y eso sabes todo lo bueno y lo malo que tiene este club. Sí. Con lo bueno, o sea, que no estoy diciendo una crítica, pero igual que tú, que estás muy cerca de Manresa, conoces Manresa perfectamente, o yo que estoy aquí en Vitoria, o sea, cada uno sabe la idiosincrasia. Y yo creo que él no se la puede jugar a que a los dos meses lo puedan echar, porque yo creo que la carrera de Ivonne ahora mismo es un cohete. Pero es que yo creo que, te lo digo muy sinceramente, Vasconia no está en una situación en la que pueda echar un entrenador a los dos meses. No, claro que no, pero el histórico nos ha demostrado que el año pasado echó un entrenador, bueno, hace siete meses echó un entrenador. Sí, pero bueno, yo creo que es un ejemplo distinto. Me refiero, tú no puedes ahora coger este verano y decir, venga, voy a apostar un hombre que está llamando mucho la atención, porque la está volviendo a liar en la EuroCup, ¿no? Dusan Alipijevich. Vas a por él. Empieza la temporada mal, a la calle. Claro. No puedes hacer eso. Javi Gancedo me dijo que lo ve más en Turquía o en los Balcanes, me dijo él. Sí, yo también. Yo también. Yo es que le veo en un equipo en particular. ¿Pero que juega Euroliga o...? Sí, sí, sí. ¿Qué juega Euroliga y es para...? Ah, Estrella Roja. Sí. Ah, pero si aún tienes Fairopoulos el mejor entrenador de la historia hasta el año más que viene, ¿no? Bueno, pero... Con todas las hornas, lo digo, ¿eh? Lo del momento. En Belgrado se ponen muy, vamos, muy nerviosos en el verano. Bueno, ya fue entrenador de Estrella Roja. ¿Tú te acuerdas? Sí, pero ahora ya tiene un bagaje, ¿no? Su juego interior era Lesort y tenía a Dylan Ennis por fuera, tío. Yo le he hecho un partido en la radio en aquella... Alipiyevic. No están contrastados. Pero es que, ¿qué vas a ir? ¿A por Igor Milicic que ha ganado la Copa con el Nápoles? Por poner nombres, ¿eh? Que va a ser Tomas Isalo que lo ponen por aquí también. Anton Gabel. Es que ahora mismo, entrenadores contrastados, están los dos que has dicho. Está Itudis y Xavi Pascual. Sí, ya está. Y luego lo que pueda pasar en verano, pero yo qué sé. Pongo que Esfairoplos se queda libre. Se queda libre por algo. Pero el año pasado, por ejemplo, tocaron un palo que fue el palo de... Lo diré, el de la Virtus. Joder, Luka Banki. Sí. Hay un Luka Banki por ahí. Escario no va a estar. Claro, es que es complicado. Es complicado. Luego también, no nos dejemos deslumbrar por lo que sucede en verano. O sea, yo creo que Vasconia tiene que decir cuál va a ser el entrenador antes de julio. Sí, hombre. No, no. Y antes de junio. Si no siguen en... Es que recordemos que este año todo va muy rápido. Yo creo que antes de junio tiene que decir si quieren seguir con el que está. Todo va muy rápido. Es que este año, no sé si os miro el calendario, el 12 o 13 de mayo acaba temporada regular. Que veremos si Vasconia está en playoff o no. Ojalá que sí. Y antes de la Final Four se juegan los cuartos de final. Es decir, que podría darse, que no va a pasar, que si el Madrid, Vasconia, Barça o Valencia entran en la Final Four, pueden estar eliminados. Imagínate. Es la leche. O sea, que puede saber su destino, ojalá fueran los cuatro a la Final Four, pero yo creo que puede darse. Entonces, no me parece una decisión fácil. Estoy contigo. Y lo de ampliar la plantilla, pues es que claro, es que lo que no puede ser es que este año yo creo tener a un Cristioza que juega su primer partido cuatro meses y pico bueno después. Theodor, pues ya estamos viendo el nivel que está dando. No tener un pivot. Fíjate al final, Valencia y Vasconia no ficharon antes de la ventana de febrero, confiando en que Touré y Diop, bueno, Diop no lo sé, pudieran estar. Y los dos pueden tener problemas en el juego interior y les puede dejar fuera de un play-in. Pero, Jordan, al final, Valencia, pese a todo, puede apañarte de esa situación. Porque Inglis te puede hacer el cinco, Rivers te puede hacer el cinco, Vasconia. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a exprimir a Costello hasta que deje de respirar? Sí. No, 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 totalmente. Al final es una cuestión de profundidad de plantilla, más allá de la vida. Las lesiones aparecen y eso formará parte del baloncesto toda la vida. Pero ha llegado un punto en el que tú tienes que mirar qué tienes ya dentro de la propia plantilla. Y tú miras a Mumbrú y ve a un banquillo en el que hay lesionados, pero hay muchos jugadores. Y Dusko se gira y ve a cuatro. Pero no a cuatro de... hay cuatro gatos, ¿no? Hay cuatro convivados. Literalmente cuatro, literalmente. La pregunta que te han hecho antes. ¿Tú crees que va a haber mucho movimiento si tú fueras directo deportivo entre lo que sabes y lo que... De beneficio de la plantilla. Yo sí, ya te dije... creo que te lo dije, ¿no? ¿Cuál era mi teoría de los que iban a seguir? Yo creo que va a haber bastante movimiento. Yo estoy haciendo cálculo. Uno, dos, tres. Y yo creo que Vasconia se verá obligado a tomar una decisión en la que tiene que pensar con la cabeza y no con el corazón. Yo creo que va a haber más de siete salidas. Entre seis y siete. Es probable. Yo creo. Es probable. Pero me compras, ¿no? Lo de la decisión. Ya, pero sé que por qué lo dices y yo creo que aquí va a tirar más. De hecho, creo que... ¿Tú crees que va a tirar el corazón? ¿Que se va a quedar? Si no viene con una oferta de spam para antes, sí. Y creo que hacen bien, ¿eh? Yo, vamos, no tengo... O sea, para mí no está entre las siete salidas. Ya sé. Aquí tenemos una opinión muy diferente. Yo creo que no. Yo creo que se va a quedar. Yo, de hecho, mi teoría, para que te hagas una idea. Yo, mi teoría, es que creo que Tadas va a jugar de cuatro. No, 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 no iba por ahí, no iba por ahí. Estamos hablando de Marcus Howard, por no hacer unos interesantes. Yo creo que Howard, salvo que venga alguien con... Bueno, estoy inventando. Dos millones, no se va. O que tenga la cláusula, lo que tenga fijado. No se va. No, para mí es uno de los temas importantes a valorar. Pues yo creo que antes se van otros que él. Por eso digo que... No sé si es una decisión de eso, de cabeza o corazón. Yo mantengo mi teoría, que creo que van a meter un exterior más. Creo que Tadas, aunque pueda jugar Dalero, lo van a cargar al cuatro. Y esto puede suponer la salida, por ejemplo, de Moneke. Que numéricamente hace un temporadón. Y yo creo que va a tener muy buenas ofertas. O sea, no creo que sea en plan, no te quiero. Sino que si alguien le ofrece algo positivo, que le van a ofrecer porque es muy buen jugador. Igual tienen que prescindir ahí para meter más exteriores y más generadores de juego, que ha sido otra de las problemas que ha tenido este Vasco en este año. Para mí, estoy hablándote en una suposición en mi casa cuando yo pienso y veo todos los partidos de Vasco. Sí, 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 sí. No, al final... No sé. Yo tengo la sensación de que va a haber bastantes cambios, pero que hay una parte de columna que sí que convence o sí que quieren mantenerla y hay otros elementos que a lo mejor no están tan... o por lo menos no deberían estar tan fijos como parece. Yo, por ejemplo, el caso de Cody, que lo están poniendo por aquí en el chat, yo, si siguiera un técnico como Dusko, no habría ningún debate, pero yo no lo tengo tan claro, por ejemplo. Tengo muy claro que si Vascoña quiere renovar a Baña... Al final la cuestión de Cody para mí es económica. Eso es. Pero yo tampoco... Yo lo siento, yo tampoco le veo... Igual, joder, que un tío que ha hecho un triple doble decir esto... Yo no le veo como el base titular del Vascoña. De un Vascoña del año que viene. Insisto, tiene un mérito extraordinario. Para mí el rol de Cody es más de sexto, hombre. Totalmente. Y puede jugar de uno, de dos, de dos. Me parece un tío de la leche, o sea, me encanta. Pero yo no le veo... Yo no le robaría para ser base titular. Yo, al final, esa es la cuestión. Si a nivel económico te puede encajar en lo que tú estás buscando, perfecto. Pero no me volvería loco. No. Y yo creo que Costello no va a seguir. Yo creo que lo de Cochard, que sonó y salió, creo que fue un cestando los que lo dijeron, yo creo que lo que está pasando en las últimas semanas le va a dejar fuera, para mí. Y yo, por ejemplo, hay gente que es muy estética con Banja, pues yo cada día lo tengo más claro que se queda. Mi sensación, ¿eh? No lo sé. Aquí también la cuestión es, por ejemplo, todo lo que ha pasado con Khalifa, creo que el año que viene Vascoña va a ir con tres pivots. Vale, o sea, tú dices dos pivots. O sea, Khalifa, otro pivot por Cochard y un cuatro y medio. O otro cinco. ¿Tres cinco? Vale, pero uno de los tres tiene que tirar de fuera. Bueno, o puede ser una apuesta joven. Bueno, es que yo también te digo otra cosa. Yo creo, ¿eh? Que Usman Endiaye, si no va a NBA, que no tiene pinta, ¿no? No, no. ¿Tú lo puedes decir mejor? Yo creo que se va a quedar en la primera plantilla. Lo llevo diciendo desde octubre. Es probable, es probable. De hecho... Pero es un cuatro. Claro, eso es... No, no me refiero. Pero en esa batería de jugadores interiores, un poco en esta idea de que voy a tener una plantilla de 14 o de 15 o de los que se... Yo creo que es uno de los que puede entrar. Sí. No sé, yo creo que hay muchas cosas aún encima de la mesa. Lo importante es eso. Que Vasco y empieza ahí a ver... Sí. Necesito una plantilla más amplia. Que va a empezar a estudiar mercados que probablemente no estaba tocando hasta ahora. Y eso a mí me alegra porque va a tocar alguno en particular que me ilusiona bastante. Pero... Bueno, esto me lo puedes decir en privado si quieres. Lo que te ilusiona me lo puedes decir en privado. No, a ver, me ilusiona que sé que Vasconia está analizando jugadores que están disputando los matchmands. Ah, mira, pues a ver, es que yo... Que hasta hace poco, te diría que hace, no sé, un año o así... Es imposible. Para todos estos equipos era, no, 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 que hago un año en Europa y luego ya lo miro. Y bueno, ahora están mirando ya jugadores y dicen, bueno, a lo mejor este jugador ya vale para venir ahora. Gerard, el que me estás ilusionando eres tú a mí, cabrón. Le pone uno. Está ahí a tope. Oye, por no ceñir uno solo al Vasconia, que luego tiene que en un rato que termina. ¿Tú lo de Tabar este lo crees? Le da... O suena a... Triple con step back. Como un culamai. Hacerse un culamai. Yo, a ver... Creo que hay un juego ahí de todas las partes. Y me explico. Creo que las posturas entre Tabar y el Real Madrid no están tan alejadas. Sí. Y cuando ves que se puede enquistar un poco el tema, intentas jugar algunas cartas que forman parte de la negociación, pero que son externas a la negociación. Y creo que va un poco más por allí. O sea, le viene bien a Tabar ese ahora un poquito de ruido de que puede venir la NBA y que 12 millones, que todo esto. Sí, le viene cojonudo. Esa es la realidad. ¿Qué puede suceder? Sí, si suceder puede pasar. Si recordamos en la NBA, le pagó que eran 3 millones a DEC por jugar 3 partidos. Sí, sí puede darse. Hombre, 12 millones por un año es complicado. Yo creo que sí. Pero al final, esto es muy sencillo, Sergio. Es cuestión de que un equipo se obsesione contigo, crea que eres el nuevo... Pero tienes que esperar hasta julio, ¿no? Sí. Claro, o sea, me refiero porque esto es lo mismo que aquí. Es un sueño, pero de repente te llega una opción diferente de draft y te quedas sin equipo. Por eso digo que al final, yo hasta que realmente no haya ofertas encima de la mesa, yo creo que Tabárez no puede tampoco decir, no, no, me quiero ir o no quiero ir. Pero otra cosa es, y a mí me parecería muy lógico, que Tabárez llegara a un acuerdo con el Madrid, firmaran una renovación con una cláusula de salida de NBA muy baja. Eso es una posibilidad que también contemplo, de decir, oye, yo te firmo, te renuevo, ¿qué querías? ¿4 millones? Pues quedamos en 3. Pero si me voy es 200.000. Si tienes una oferta de NBA de las cantidades que estamos hablando, de 10-12 millones, por medio kilo te vas. Ya, sí, sí, sí. Incluso si quieres, las franquicias de NBA creo que ahora pueden pagar hasta 850.000. Pues lo que te paga la franquicia. 850.000, que a ti no te cueste ni un euro. Vale, ya, ya, ya. Yo creo que ese sí puede ser un escenario más certero para el caso de Tabárez. Es que además… La otra cuestión es si Tabárez, es que al final… Es que le ha llegado el peor año de su trayectoria en el Madrid, también, me refiero por las lesiones. Sí, y luego lo que te iba a decir, pon que Tabárez ha tenido alguna conversación con alguna franquicia NBA, ¿vale? Y que esa franquicia NBA, oye, no, no, en verano te vamos ahí, 12 millones y tal. ¿Qué franquicia a 26 de marzo no está supeditada a cambios radicales? A eso, el draft, no sé qué… No, yo qué sé. Realmente, si es una franquicia que ya está compitiendo muy bien, ¿Tabárez te va a aportar tanto como para darle 12 millones? Probablemente no. Entonces, va a ser una franquicia que está en una situación muy distinta. Quiero que te dice que se cargan a todo el mundo, si es que… Sí, sí, sí. Es un mundo tan volátil la NBA. Aunque han pasado casi veintitantos años por gente que me decía, un veterano, Sabonis se fue a la NBA siendo capitán general. Es decir, Tabárez nunca va a ir a la NBA a ser capitán general. No, pero estás hablando de pibos súper dominantes en Europa. Pero Sabonis podría haber jugado sin correr y hubiera sido un jugador dominante también. La NBA ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Es que yo le veo más firmando por un Memphis, que no se juegue nada o juegue poco, a firmar por un equipo que sea contender para firmar 12 millones. A mí me cuesta creerlo, pero oye… Pero, por ejemplo, Memphis es un proyecto que con Yamorano al frente tiene que ser competitivo. Este año, pues por muchos motivos, no lo ha sido tanto. ¿Te arregla tanto un Tabárez? No. Es que esa es la cuestión. Pero bueno, pero que te obsesiones y digan, es que yo quiero un pibos grande. Pues yo quiero a Tabárez y entonces te lo fiches, pero yo no lo veo. Sí, pero no sé, yo tengo la sensación de que quizás ese momento ya pasó. También. Que fue el momento de Portland, que sí que se habló y me consta que hubo una oferta de Portland por Tabárez muy importante. Y Tabárez prefirió quedarse en el Madrid. Y Portland ha ido haciendo su vida. Y se ha fichado a Doug Riz, y se ha fichado a Ivo Bazzi. Y al mejor pibos de la historia. Bueno, voy a Dominayton, lo dejo fuera. Pero al final, Tabárez no iba para ser pibos titular. Pero me refiero, los equipos al final van haciendo su vida. Y que la NBA, como te decías, es muy volátil. Si Michich no sale traspasado de Oklahoma a Charlotte, estaríamos ahora hablando en qué equipo de Europa juega el año que viene. Totalmente. ¿Cómo le puede pasar a Besenkov? Por ejemplo. Por poner otro ejemplo. O Mario Gessoña. Fíjate, ahora que decían, ¿no? Leíamos aquí en frente. No, es que Mario Gessoña suena para la NBA. Bueno, Mario Gessoña salió escaldado en la NBA. Yo, a ver. Hay muchos jugadores que pueden llamar la atención de la NBA. Muchos. Incluso si me apuras, pues Mike James, Larkin, Grandes Estrellas. Todos. La cuestión es, ¿para qué? Eso es. O sea, Larkin va a dejar el contrato que pueda firmar este verano. Termina el contrato, si no recuerdo mal. Sí, sí se acaba el contrato. Por eso digo. Va a dejar el contrato que pueda firmar este verano y va a ir a la NBA a firmar un millón. No, no, está claro. O le van a dar, ¿qué? Dos millones por ser el suplente de Peyton Pritchard en los Celtics. Si es que al final hay que mirar esas cosas. Y muchas veces hablamos de, no, este se va a ir a la NBA. ¿La NBA a qué? Lo que le pasó a Campazo. Sí, o lo que le estaba pasando a Michich en Oklahoma. También. Al final, ahora Michich está jugando un montón. Se lesionó la Melo. Charlotte no es un equipo competitivo. Y está jugando mucho. Pero Michich tenía partidos en los Thunder en los que no parecía. Y luego hay preguntas al revés. ¿Para qué te quedas, Nachi? Que lo hicimos, hablábamos mucho en la Copa. Por ejemplo, ¿no? También, o sea, me refiero a que no vendamos porque... Digo, para que la gente diga, es que estos dos son muy fans de balances europeos. No, no, no le fue especialmente bien, ¿no? No, acertó. Bueno, pero oye, aquí todos somos los reyes del toro pasado. Te quiero decir que hay que ponerse ahí. Yo entiendo que por la ilusión... Bueno, ¿Bildoza se equivocó yéndose a la NBA? Objetivamente, claramente sí, porque ha perdido hasta mucho dinero. No fue una buena operación. Eso es. Pero lo quiso hacer. Ole con él. Ole, va a estar. Al final, yo creo que el Barça ya contempla que Nachi el verano se va. Hombre, es que yo soy Nachi y les digo, oye, que ya tengo la roncato preparada ya. Si no he jugado. Y el Barça ya se está moviendo también en ese sentido. Creo que, por ejemplo, ayer se hablaba, ¿no? Creo que Raku lo comentó, la situación de Jabari Parker. No añado nada a lo que ya comentamos en Málaga. Hay optimismo para la renovación. Todo el mundo. ¿Jabari Parker quiere volver a la NBA? También. Claro. Si viene una franquicia y le pone 3 millones a Jabari y si el Barça se va a la NBA, seguro. Claro. Y no te estoy diciendo 7, 8, 10, 12 millones. Te estoy diciendo 3. Pero el otro día, por cierto… Porque ha habido un jugador que quiere estar en la NBA, como es Jabari. Este sí te va a aceptar un contrato, digamos, menor solo por la intención, por la idea, por la posibilidad de volver a NBA. Sí. Sí, sí, sí. Viste lo de Juan y Marcos, ¿no te has sorprendido? Que el Barça lo quiera mantener en primera plantilla. A mí me parece… Pero es que yo si fuera el propio jugador también me lo plantearía mucho. La pregunta a él le diría… ¿Para qué? No sé qué punto de veracidad le doy a eso. Ah, vale. Es que yo lo leí el otro día y digo… Además, ¿te acuerdas que un día te escribí yo hablando de este tema? Te dije, joder, tal, esto… ¿Tú no sabes cuándo acaba el contrato? Porque es que me sorprendería tanto que el Barça lo tuviera en el primer equipo el año que quiere. Es que no va a jugar. Si es que ya tiene el Caicedo de ejemplo. Sí, no puede jugar. No puede físicamente, desgraciadamente. No puede jugar. Mira, este fin de semana jugó contra Manresa. Y mira, es un buen momento. Digo… El partido con tranquilidad y tal. Hago otros momentos. Oye, pues por ejemplo, el partido que se marca 20 puntos que han hasta contra Obrador y yo… Tengo mi tir, no lo he podido ver. Hay otras cosas en la vida que también son importantes. Pero, por ejemplo, le estuve viendo. Dani Pérez, que no sería Facundo Campasso ni Shane Larkin. Es que le rompía todas las veces en uno contra uno. Le ganaba los duelos. Entonces, ¿cómo vas a trasladar eso a un nivel Euroleague? Sí. Es que si Juan y Marcos tuvieran el cuerpo de Volmaro, jugaría la NBA probablemente. Con el baloncesto que tiene en la cabeza. Pero 100%. Es que lo que le falta es ese cuerpo. O si hubiera nacido porque Pablo Prigioni, por ejemplo, que puede ser un base muy de ese estilo… Y luego… Se tiene ese físico, pero no tiene en el baloncesto. Sí. Y luego, por buscar un poco la comparación, ¿eh? No tiene el talento puro de un Jan Montero. No. Ni la explosividad de Jan Montero. Por eso digo que creo que Juan y Marcos va a ser un muy buen jugador de baloncesto, sin duda. Sí. Pero su techo es una Eurocup. O una evolución física. Que igual nos sorprende. Pero no sé si la veo. Yo qué sé. Igual echa cuerpo, tío. Mira a Marcelinho Huertas. Ha sido capaz de reinventarse con un físico ahora que esta semana ha hecho el récord. No lo sé. Yo quiero ser optimista, ¿eh? Tampoco tiene… Es cierto que Bildoza, por ejemplo, tenía buen físico, pero tampoco era una barbaridad de físico. O la pro, por poner argentinos. Pero Marcos es más pequeño en todos los sentidos. Sí, sí. Es como… ¿Sabes qué me da la sensación? Como ese niño de la minicopa que lo ves genio. Y dices, joder, ojalá el Che, ojalá gane… Conrad Martínez. Ojalá ganes 10 centímetros y 10 kilos, tío. Ojalá. Bueno, pues mira qué es lo que ha hecho Conrad. Se ha ido a Estados Unidos. Efectivamente. Porque si algo saben allí es de hinchar a jugadores. No, no. Pero fíjate, te voy a poner otro caso de ahí que conoce muy cercano. Siempre se quiso… Digo, para que no pensemos solo en la posición de base. Que Limán y Diego ganaría mucho cuerpo. Y nunca lo pudo ganar. Porque hay una cuestión de que hay gente que gana cuerpo y hay gente que… Sí, sí, totalmente. Por eso digo, a mí me… No sé, tengo la sensación de que Juan y Marcos es de los que no ganan cuerpo. Y eso es una pena, ¿eh? Si no le pasa, ojalá le pase porque le parece un jugador. Jugador de culto. Jugador de culto podría ser. Me parece que es un jugador de estos que ve las cosas un segundo antes que el resto. Es una pasada. Y eso… Pero eso… De ahí al año que viene a jugar en el Barça… Yo es que lo veo complicado. Yo no lo entendería. Puede pasar. Al final el Barça puede pasar mil historias. Pero yo no lo entendería. Pero es que fíjate ahora… Es que estoy pensando, ¿no? Mañana que vamos a grabar dos fichajes para aquí. Es que tenemos. Que puede ser que París se meta o no. En la Euroliga. Con lo cual cambia mucho el mercado. Cambia mucho. ¿A París lo meto ya o…? Joder, el otro día me dijo… Cancedo me dijo que ojo con Londres, tío. Yo lo veía muy claro. Pero me dice… Ojo con Londres. Pero ¿cómo que ojo con Londres? Tío, si París ha arrasado a todo el mundo menos. Y a la peña le ganó. Fácil. Cómodo. Ah, pero ojo con Londres a nivel competitivo Eurocup. En la semi. Eso es. Me refiero a que ojo que le puedo eliminar. No, no. Eso me decía. Yo creo que es un equipo difícil de ganar. Londres, ¿eh? Sí. Pero, coño. ¿A tres partidos no le va a ganar París? Yo creo que sí. Yo también creo. O sea, me refiero… Otra cosa es que vayan al tercero. Y luego voy en lo que ya mantengo desde hace mucho tiempo. Que pase lo que pase, París va a jugar el año que viene en la Euroliga. Mañana estamos. Hablamos y seguimos comentando la jugada. Vale, tío. Perfecto. Cuídese usted. Un abrazo. Y mañana nos vemos. ¡Hasta luego! Nos vemos. ¡Hasta luego! 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 Gracias por ver el video.